¿Qué pasa? No, me ha matado a otro equipo ¿Dónde está Atilin? ¿Bueno? ¿Una izquierda? ¿Qué escuché? Sí, está aquí abajo tuyo ¿Bueno? ¿Esta caja tiene refresh? Hasta arriba, hasta arriba Adentro hay otra caja, eh Voy contigo Un tiro, Atilin ¡Bueno! Es mi ulti Es mi ulti Muerto, muerto, uno de la izquierda Muerto, muerto, uno de la izquierda Muerto, muerto, muerto Sí, me está yendo para atrás Yo voy a agarrar un poquito a uno de los enfrente, eh Es otra ulti, eh, enemiga Ok, 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 me devoro Terminate de pinche estas guay, eh ¿Vlotan tiro? Muerto, muerto, muerto Queda nada más Me he hecho un avance Nada más queda uno del equipo de la izquierda 5 a la derecha Hazme pinche a uno de la derecha Sí, le extinguió, le extinguió, le extinguió Uno casi roto, vándole este mío Dos rotos, dos rotos Tiro, un tiro Tiro, un tiro Tiro, último, último Último, último ¡Oh! ¡Oh! Dp 51, jóvenes ¿68 flech? No, el flech sí De atrás, de atrás La Orison tiene morado Ah No, el batido está aquí Por eso me refiero a que pretz Tres pretz jugando pubs ¿Esto es de maricas? Ah, pues sí ¡Mierda, bro! ¡No! ¡Está bien! no lo voy a hacer Baje uno, baje uno Toma hombre, vamos, vamos, voy a aventar ulti Voy a techo, voy a techo Ah, no chingas tu madre techo El daño se salió hoy Si, me salió así Tengo una rota aquí en mi puerta, wey Le pegué la lectora a la Valkyrie Rota a la Valkyrie Se va, se va, se va Rota a la Valkyrie Muerte a la Horizon Voy contigo, voy a subir Fue, fue, fue Aguanta, aguanta Me puedo curar yo solo, me puedo curar yo solo Me metí una pila A la madre, wey Me metí una madrisa Estos dos mochins repartidos bien extraños No Disparle, disparle Mátenlo, mátenlo Ahí está el gato, ahí está el gato Quítalo, quítalo Lo creíste, carnal Mija mierda ¿Tiene sentido ahí? ¿Qué tal si ampe está? ¿Qué tal si ampe está? El chiste trepa por atrás Ahí estoy muerto ¿Qué tal si ampe está? ¿Qué tal si ampe está? No sé cuál, te atarde que te gana ¿Qué tal si ampe? ¿Está escalando el enemigo? No puede pasar No puede pasar ¡Ay, gato! No sé si ampe ¡Ay,ено! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dale el tiro ¿Qué? ¿Cómo te pegó si en el... En el... En el... La Horizon está un tiro Perro Y el Pathfinder le pegué cuarenta Cuatro veces empuja Está un tiro, muerto el Pathfinder Voy a entrar en eso Tengo un Octane enfrente Muerto el Octane No, no, no Play the top of the... Of the car Yeah, everyone is right in there There, there, there There, there, there On the left Yeah They're inside there Nice Let's go Nice I told you We got it You